¡Oh! 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 Fuera del tiempo este fruto queda en la batalla Me ve a mí, no sonríe, después se queda sin agar Ya aquí, na allá, sabes que lo puedo demostrar Y a este fruto fuera del tiempo lo voy a sacar Ey, tú pa' acá te saca el río, sabes que ahora desconfío Igual te digo que fluyo como el río Pero ahí, ¿dónde te podés ahogar? Sabes que tu idea no podás sacar Ey, las técnicas trabadas de mierda, ¿sá qué tenés? Sabes que simple lo paco con toda fluidez que tengo La mantengo, por eso yo voy fluyendo Te digo que ahora mi rima compleja no la comprendés Es cierto que me ganaste una vez Pero ahora ya demuestra que yo tengo más nivel El Lionel progresó, te arrasó Por eso te digo que ahora tu cabeza la estrofó Ey, para la rima está derramada, fuera de tiempo, bueno Un rapero que está solo de temporada Y yo te dejo en el templo, puedo decir que te invado Pero vos sos, solo crees en hadas Hadas o hagas lo que hagas Acá solamente te fatigas Porque no tenés este instinto Sos una hormiga y yo te instinto Porque yo soy un directivo, un radiotivo Que está vivo, no sé qué estoy diciendo Brother estoy consiguiendo un flow Que está siempre venciendo Y es que está bien tranqui Porque en todo no somos Jackie Pero estamos venciendo y prevaleciendo Acá fluyendo tranquilo, si no me quiero calentar En la primera y empiezo a regular Este se opera, no entiendes que está fuera de tiempo Porque este tempo es el mundial ¿Entendés? Tiempo Podemos conquistarte ¿Qué onda peri-bay-bay-bay? Vamos a hacer el alquiler Vamos a hacer el alquiler De vuelta de teclas ¡Boo! 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 Bueno, bueno si es libre Este queda encarcelado Y es que es otro calibre Contra un verso inexplicado ¡Boo! Y entiendes que estos son extintos Porque yo soy un extintor Y te pinto el resultado ¡Boo! Y es que pueden salir Solo son frases que te pueden dejar sin clases Sin fluir Ey, ¿entiendes? Es un inhibir Un existir Contra un resistir De este Sí, ¿qué querés? Si no podés conocer este idioma Por eso en la loma te caes ¿Entiendes? Que te quedas en coma Porque vive Y te derrotas Y errotas otra vez No sé qué estoy diciendo Ve que me estoy confundiendo Pero con flow Solamente camuflando Vos estás huyendo Mientras otros Te estamos explicando Que estamos convenciendo Y rapeando Ahora te digo Que tu cabeza Hago que explote Me preguntas qué querés Quiero que tires un acote Hijo de puta No cortaste ninguna Sabes que te digo Quedo ahogado En esta laguna Ey, pero bueno Sabes que a mi estilo No te asomás Decir que al resultado Los pitas viene el manco Y te lo borra con aguarrar Se lo borra con aguarrar Pero te digo Que este puto fucky Ya desquece Ese pibe No sabe rapear Sabes que te digo Que ahora no podés Con toda esta fidez Igual te digo Que ahora Te vas a amenazar Te vas a amenazar Y ochenta y décimo Simo te causan Y los hit Eh, que verdad Tu manera de flashear Igual te digo Que este callo flashe A la hora de rapear Igual te digo Que este puede ser Tras la boca Sabes que ahora Este pibe ya andé Tiempo 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 Tiempo